La Institución Educativa Honorio Delgado Espinoza. Vamos a continuar celebrando este aniversario patrio con la presentación de nuestros alumnos de las distintas instituciones educativas. Cada uno de ellos llevando en su pecho el amor a la patria, el amor a nuestro país, el amor al Perú. El saludo reiterado del señor alcalde Juan Carlos Linares y del cuerpo de regidores a cada uno de los peruanos, a cada una de las personas que se encuentran presentes aquí, en la avenida Ramón Castilla, nuestra remozada, renovada, la amante avenida Ramón Castilla del pueblo de La Tomilla. Una obra que se ha realizado en tiempo récord, pero con trabajo de calidad, trabajo realizado para que tengan nuestros caimeños, para que tengan nuestra población, pistas y veredas adecuadas, modernas, que sean acordes al desarrollo de nuestro distrito de Caima. Por ello, el saludo para el señor alcalde Juan Carlos Linares y todo su cuerpo de regidores por hacer realidad esta importante obra. Vamos a continuar a través de este desfile escolar 2024, ya con la presencia de la institución educativa Honorio Delgado Espinosa. Desfile cívico escolar por el aniversario de la independencia nacional del Perú, Caima 2024. El desfile escolar programado con motivo de los 203 años de la proclamación de nuestra independencia nacional. Hoy día, nuestros estudiantes caimeños, aceitadas de su preparación, así como de su entrega a nuestra patria, celebrando de manera plena el aniversario patrio en este emotivo desfile escolar 2024. Así como representantes de las Fuerzas Armadas, nuestra sociedad civil, presentes en esta mañana, en el desfile, en honor al 203 aniversario de independencia del Perú. El Colegio Nacional Emplemático Honorio Delgado Espinosa deporta nuestros deseos. Así, destacamos en todos los deportes, ostentando el orgullo para Arequipa de ser dos veces campeón nacional de fútbol, campeones en pole y de la macro región sur. El Colegio Nacional Emplemático Honorio Delgado Espinosa demuestra por qué son campeones en desfile escolar. Cuentan con la música honoriana de preparación de las escoltas, policía escolar y compañía élite. Y por supuesto, cuenta con la mejor banda sinfónica de Arequipa que ha ganado varios concursos locales y regionales de música. El Colegio Honorio Delgado Espinosa en este aniversario patrio promete ser siempre el mejor. Emblema del Distrito de Caima, emblema de la región Arequipa. La gestión municipal 2023-2026 liderado por nuestro señor alcalde Juan Carlos Linares y su cuerpo de regidores presentes en esta mañana patriótica han asumido nuevas responsabilidades con el objetivo de forjar mejores ciudadanos que en un futuro muy próximo puedan seguir construyendo el futuro del pueblo de Caima y de nuestra patria a través del tiempo. señoras y señores gracias por su participación saludamos la participación de todos los presentes en este desfile escolar que testimonia nuestro amor por el Perú. ¿Cómo no recordar la batalla de Caracalco y los homenajes a los hombres de la higuera necesitan reconocimiento a nuestros héroes gaineños el coronel FAP el víctulo maldonado de gaso el serpente segundo FAP el camino Puntos Golpe los gaineños que han dejado su sangre en la historia del Perú. señoras y señores totalizando 98.33 puntos ocupa el primer puesto en el distrito de Caima la institución educativa noventa y ocho punto treinta y tres para la institución educativa honorio delgado Espinosa señoras y señores la institución educativa una vez más honorio delgado Espinosa irá a concursar el próximo sábado por el campeonato campeón de campeones en nuestro querido distrito de Caima desfile cívico escolar por el aniversario de la independencia nacional del Perú felicitaciones por favor campo y anchura para que entre la delegación recordemos señores que el año 2023 ellos fueron los campeones campeón de campeones si este año se corona todo depende de ellos todo depende del esfuerzo la guerra y el compromiso que le pongan el día sábado para que una vez más saquen la cara por Caima y el mejor cariño por el Perú será que sean los campeones también en este año 2024 en este año 2024 ¡Nos Does el esfuerzo de la Segunda 水 de la Segunda ¿está en las cifras? ¡Nos digos! ¡Ya no! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Honorio, honorio, honorio, honorio! Señoras y señores... ¡Un. ¡Honorio, honorio! ¡Por gloria del grado! ¡No la escuchan! ¡Por gloria del grado, Espinoza! ¡San, san, san! Bien. Señoras, señores, tengan todos ustedes ya muy buenas tardes. Hoy es un día importante para nosotros, para Caima. Estamos en un nuevo escenario, una nueva pista, un adominado, que lo estamos ofreciendo en este desfile. La próxima semana, en este mismo lugar, se llevará a cabo el campeón de campeones. Y quiero dirigirle a ustedes, a los dos representantes de Caima, que durante estos días se esfuercen al máximo para nuevamente Caima sea el campeón de campeones. Por eso yo confío en ustedes, chicos. Por Caima, porque verdaderamente somos los mejores. ¡Vamos a ganar el campeón de campeones! ¡Viva el equipo! ¡Viva! ¡Viva Caima! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡A ganar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡No morran! ¡No morran! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Dilo, el suyo! ¡Dilo, el suyo!